Bueno señores, señores, acá acabo de llegar a la casa en Villa Cairo cerca de Santa María Punilla y también de Carlos Paz y me han recibido con esta cosita acá tenemos una picadita, salamito, quesito, pancito y un vinito así que estamos como queremos, mirá lo que es eso, mirá lo que es eso así que bueno, vamos a probar un poquito como está esto bien, el choricito picantito, como me gusta pancito 10 puntos así que me voy a instalar y vamos a empezar a recorrer un poquito las instalaciones y el pueblo o la ciudad porque me dijeron que ya hace un tiempo que es ciudad así que bueno, bienvenidos a este video un poco de 10 minutos y vamos a empezar a recorrer un poquito y vamos a empezar a recorrer un poquito y vamos a empezar a recorrer un poquito Bueno, buenos días para todos. Acá estamos en la mañana del próximo día, del segundo día, donde tenemos un poco de leche con almohaditas, unas dos tacitas, unas de chocolate y otras de frutilla, con, no sé, avena, no sé qué es lo de afuera. Bueno, porque, nada, no quiero tampoco comer tanto y bueno, estas almohaditas son las que sobraron del viaje anterior y bueno, no quería dejarlas, tirarlas. Vengo desperdiciando, entre comillas, mucha comida en cada viaje porque compras un paquete y lo podés comer en una semana y yo como estoy dos días en cada lugar, bueno, termino entonces ahora agarrando esto y llevándolo de un lado al otro y reciclándolo. Bueno, y vamos a ver qué hacemos en el día de hoy. Creo que ya tengo pensado algunas cositas que voy a hacer. Así que bueno, seguramente se van a enterar en unos segundos, que para mí son unas horas probablemente. Señoras y señores, acá estamos en bici. Me prestaron una bici ahí en la cabaña Univé y me voy a almorzar al centro de Santa María. Y bueno, me paso, a lo mejor después grabo unas imágenes por toda la ciudad. Así que vamos para allá. Bueno, y mientras espero que termine de subir el video de Desarrollandim, yo estoy acá en una estación de servicio, me estoy clavando un tostadito con un poquito de ketchup para, bueno, almorzar. Pero ya son como las 5 de la tarde, bueno. Se me pasó un poquito de la hora, tampoco tenía hambre más temprano. Así que estamos comiendo acá en la estación de servicio un buen tostadito. Gracias. Gracias. Bueno, y así es como me agarró la noche. Ya son 8 y media más o menos. Recorrí bastante la ciudad, tomé algunas imágenes que seguramente habrán visto. Y ahora me vuelvo para casa. Voy a comprar algo para comer esta noche y me vuelvo para casa. Y qué mejor que llegar a casa y tirarse un chapuzón en la pileta, bien fresca. Después de tantas horas de calor y de esfuerzo, hice con la bici. Hice como 2 horas y media y un rato, casi 40 minutos, que había hecho más temprano. Casi 3 horas en total, eh. Bastante. Bueno, buen día para todos. Anoche, al final, nada, comí unos sanguchitos, unas cositas que había sobrado el otro día. Tranquilito y más que dormir. Y ahora estamos madrugando por acá, entre comillas, porque bueno, el sábado le metí bastante al sueño. Y estamos con un poquito de leche, unas galletitas con un poco de mermelada. Y me terminé las almohaditas que había sobrado de ayer, que eran pocas, pero bueno, suman un poquito. Y también tengo acá unas rodajitas de pan, todo para ponerle a esta mermelada, que bueno, es una de las tantas que compré en estos viajes. Y ya me estoy terminando, por fin. Así que bien, vamos reciclando un poquito de comida y ya vamos terminando y no vamos sobrando tanto. Y bueno, ya después en un rato me quedaré laburando con la compu, haciendo cositas y ya me iré para el corto y ya terminaré seguramente con el video. Así que, estamos cerca del cierre. Bueno, y ahora sí, ya desde el colectivo vamos haciendo el cierre. Me tomé recién el bondi, más o menos a las 3 de tarde. Bueno, estaremos viéndonos en los próximos videos. Estaba pensando, mientras tanto, que no sé cómo va a quedar un video en general, pero bueno, ya lo iremos armando en la edición. Abrazo grande, cuídense, espero que les haya gustado este viaje por Villa Caeguero y Santa María de Punilla y próximos recorridos, la verdad que no sé por dónde vendrán. Abrazo grande, cuídense y nos vemos en el próximo video. Cualquier cosa, lo dejad en comentarios.